buenas gente estamos en dealing light estamos ahora mismo en la torre y estamos haciendo misiones secundarias que realmente quedan poquitas pero no sé si quedan tan pocas como para hacerlas en este capítulo puede ser o puede que dure dos capítulos más o tal no sé vale lo primero que tenemos que hacer quería subir a la torre porque el blake este me está diciendo todo el rato creo que era este de que si veo una casa con humo rojo tal lo que pasa es que desde tan arriba a lo mejor no sé si la vemos queda una misión con el alexei ese que estaba con el hijo tenemos que quiero subir arriba a la azotea y ver si vemos una casa con humo rojo o algo este que vende cuando empezó todo esto no aquí hay uno que quiere hablar conmigo escopeta machete arco no tiene nada me interese hay uno que quiere a lo mejor es abajo yo creo o subiendo un piso más quien quiere hablar conmigo aquí él adelante tú salma tu hijo volvió no gracias por salvar a mi hijo siento no haber podido salvar a su padre yo tampoco pude salvarlo era un hombre muy no era malo pero veía las cosas a su manera porque si te deja sin hijo hay muchos como él por ahí david quería que él lo tuviera podrías dárselo a sammy y decirle que es de parte de su padre es usted de un buen hombre no me hagas la pelota eh gracias buena suerte salma tienes los ojos un poco raros no tía como muy blancos estás drogado o qué el muñequito del niño vale a ver quiero subir a la azotea a ver si vemos una casa con humo rojo por aquí vemos humo pero rojo no me ha dicho ves esa casa con humo rojo tal podrías ir a echar un vistazo pero claro dónde coño es y desde aquí no voy a poder bajar me mato no veo ninguna casa con humo rojo eh tú quién eres yo haría esto también eh en medio de un apocalipsis una azotea me hacía un huerto que te cagas no veo casas con humo rojo ni nada eh me están timando que me caigo no te dejan ver cómo te estampas tío no sé podría podría mirar esto de la casa del humo rojo a ver qué es realmente vale a ver cómo coño entramos otra vez por dónde coño he entrado yo por aquí vamos a ir a hablar con Alexei que si no me equivoco el hijo quería quería listarse aquí con Brecken y tal no para ser un corredor pero el padre que trabaja para RISE dice que no que están más seguros con RISE calla coño ya no dice eso de joder cuando sale vale vamos a marcar misión bueno no tenemos la misión pero es aquí 400 metros encima llueve paso de vosotros y de los cofres estaba en una torre si mal no recuerdo vamos a abrir esto estaban en una torre en esa torre de allí enfrente uy perdón que te he caído encima no te he visto hola hola venga hombre creo que era un poco tediosa esta misión no pero que coño haces a ver tenemos que subir desde ahí arriba hay un vendedor hay un vendedor o uno que necesita ayuda pero me la suda a ver Alexei ayúdame a encontrar a mi hijo Kristoff trabajas para RISE no si es mi protector pero no puedo acudir a él por algo así mi hijo es pasaría de ti no joven aún no piensa mucho con la cabeza tu hijo tiene más huevos que tú tienes que contarte con personas que no destacan por su bondad se ha ido para unirse al grupo de Breakin en la torre cree que será un corredor no es la profesión más segura conseguirá que lo maten no está preparado es demasiado joven para andar por ahí y por qué no vas tú a buscarlo no lo entiendes fabrico armas para RISE si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres Kristoff y yo seremos hombres muertos por favor hazlo por mí te daré algo bueno a cambio algo especial vale bueno lo mismo podría preguntar en la torre te aviso si me entero de algo pero si tienes que volver a la torre tu protector te tiene aterrorizado deberías considerarlo el hijo está hasta los huevos ya de currar para el RISE y que no le da una mierda protección realmente ¿sabes? vale tenemos que ir a la torre imagino espérate me ha dado misión el hijo pródigo busca a Kristoff en la torre tenemos tirolina que nos acercaría bastante pero claro no me deja tirar el gancho para allá no voy a patar si mal no recuerdo creo que no estaba en la torre sino que había salido de expedición creo que había salido de expedición como controlo el parkour joder esto no lo hace todo el mundo este dominio este dominio esas hostias que me pego a ver ¿dónde está Kristoff? aquí tenemos varias gente para hablar ¿qué pasa Denis? por casualidad no sabrás dónde está Kristoff ¿no? Kristoff el nuevo explorador Ayo supervisa a los exploradores ¿por qué no le preguntas? está en la planta 19 vale pues le preguntamos planta 19 hay que subir ese habla como Rajin o sea los personajes más importantes han palmao a todos Jade Rajin bueno Preken no ¿quién más palma? Amir se echa de menos a Jade ¿no? por aquí y tal con cara de mala hostia y al Rajin igual bueno ya está ya no puedes hacer nada más sí bueno Raj puede disponer de más hombres que nosotros tú eres Ayo ¿no? sí minimizad las pérdidas y salid de ahí recibido corto ¿qué pasa Ayo? ¿de vuelta a casa? me conocen todos y yo no conozco a nadie ¿conoces a un explorador llamado Kristoff? sí el nuevo partió en una misión de reconocimiento pero hace tiempo que no sé de él Rajin habló con él y dijo que era de fiar Rajin si Rajin se ha muerto un temerario dando el visto bueno a otro eso mismo dijo Brecken pues si Rajin ha muerto hace un año las pilas de algunas empiezan a fallar así que no podemos comunicarnos a mucha distancia ¿a dónde se dirigía? hacia ese rascacielos de reciente construcción seré mejor que eche un vistazo pero ten cuidado ¿vale? no sé a dónde Rajin ¿no? espero que no sea ahí que se me mezcle en misiones o algo pues vale lo mismo se me mezclan ahí las misiones ¿dónde es? no será allá delante ¿no? bueno parece que es una zona cercana pero ahí es donde tenemos que ir a la misión final la torre esa es la torre de Rajin que asco de lluvia viene un corredor mierda ¿me recibe alguien? soy Cristof necesito ayuda ¿dónde estás? te recibo Cristof soy Crane ¿dónde estás? he encontrado algunos supervivientes en muy mal estado estamos justo fuera de la berg aguanta Cristof voy de camino voy para allá resisteme si es que no vales para esto ¿para qué te metes de corredor? si es que no vales Que orden Ya podía estar silenciado, eh Joder Está ahí adelante Cuando me pegan como que me ralentizo, ¿no? Y me voy para los lados Ve a la taberna El gancho también se puede usar Para dejarlos tontos Creo que aquí dentro Va a haber que limpiar, eh ¿Qué están? ¿En este autobús que estoy yo encima? Ahora quedaos ahí y no os mováis, Christoph Voy a asegurar la zona ¿Necesitas ayuda? No Negativo Quédate con los heridos Es una orden Tú, niño, no salgas de ahí, eh Esto creo que es zona segura, eh No les doy, eh Ahí Vale He subido para nada Queda uno Queda otro por aquí Vienen más, eh Queda otra Me voy a curar por si acaso Vale Vale Vale, ya estaría, ¿no? Asegura la zona Vale A lo mejor hay zombies por aquí dentro Habrá que dar la electricidad Imagino ¿De dónde saco yo las bombillas estas? Y ahí cerrar la puerta, por supuesto Vale Zona segura Esto es mío, eh Que no vayáis a salir aquí a robármelo Duelista Tiene buena pinta eso, eh Podríamos mejorar un arma o algo Venga, a salir No Sí, vamos Ahora va a ser un héroe, ¿no? Para ser tu primera vez Gracias, Crane Pero si no hubieras venido Estaríamos todos muertos ¿Cómo crees que se sentiría tu padre En ese caso? ¿Mi padre? ¿Te ha enviado él? Correcto Joder Mira, no pienso volver No puedo No trabajaré para Rice Y su banda de carniceros No te estoy pidiendo que vuelvas Pero eso es lo que quiere mi padre, ¿no? Quiere que estés a salvo Sí Trabajando para Rice ¿Eso te parece seguro? No No Tarde o temprano lo matarán Pero si consigo que tu padre Deje de trabajar para Rice ¿Colgarás tus zapatillas de correr? Eso es mucho pedir Podrías fabricar armas para Brecken Le hacen mucha falta Y estaría salvándole la vida a tu padre Vale Consigue que venga aquí Y dejaré de ser un corredor Vale, pues habrá que ir a por el padre, ¿no? ¿Dónde está? Era la torre esa de allí, ¿no? Si no me equivoco Cobra, bicho El otro me ha enchufado No, 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 no No, gilipollas No hagas eso, tío ¿Veis? Por eso os digo que esta habilidad es una mierda A ver, tú, Alexei Le he salvado la vida a tu hijo, ¿eh? Págame Esto es como lo del Rey León, ¿no? Eh, ¿dónde coño está? Ah, que está ahí abajo, ¿sabes? ¿Lo has encontrado? Sí Tu hijo está en una de las zonas No le pega nada a la voz, ¿eh? Que tiene Con la cara No va a volver, Alexei Es un explorador al servicio de Brecken Y como no mejore mucho y rápido No durará mucho tiempo ¿Pero no conseguiste hacerle entrar en razón? No Así que tendré que hacer que seas tú quien entre en razón ¿Quieres salvar a tu hijo? Deja de fabricar armas para Ryze y ve a la torre Tu hijo dijo que dejaría de ser corredor si te unieras a él No Tarde o temprano Ryze arrasará la torre Ese lugar no es seguro Ningún lugar es seguro, Alexei La pregunta es, ¿de qué lado estás? Ahora mismo estás en el bando equivocado Y tu hijo no quiere formar parte de eso Tienes razón Tu hijo tiene más huevos que tú, chaval No me extraña Yo me vergüenzo de mí mismo Pero solo intento hacer lo mejor para él Entonces este es tu día de suerte, Alexei Porque resulta que lo que es mejor para él Es también lo correcto Está bien Tú ganas ¿Qué cojo? ¿Qué pasa? Bandidos de Ryze Uno menos ¿Ves? Venían a matarte ya ¿Ves lo seguro que estás? Lo toma por culo Toma la espejada Tenías razón Era solo cuestión de tiempo Que vinieran por mí Tarde o temprano Acabarán yendo a la torre Sí Pero es allí donde debo estar Junto a mi hijo En mi maletín Encontrarás un arma que he diseñado Algo especial No la hice antes porque no quería dársela a Ryze Quiero que te la quedes Buena suerte, Crane A ver qué es Algún diseño Seguramente en la torre Que es Diseño clásico de zombie Ha dicho en su maletín No habrá un maletín por aquí Para pillar más cosas O es solo eso Era eso solo Mira que me habéis durado vosotros Mira que rápido registramos Macho Da gusto Inventario lleno Habría que ir a dejar cosas Habla con Bookshot ¿Dónde está eso? Ah, esto es en la torre Pero había otro por ahí Bueno, vamos a ir a hacer este Vamos a la torre Dejamos cosillas Y hacemos el desafío Pero, un segundito Porque antes de hacer el desafío Había una misión A ver si la puedo hacer Que es A ver si pillo la zona En el mapa Vale A ver, es una misión de mierda ¿No? Pero para tenerla hecha Diría Ah, mira Creo que es aquí Es esta Ya me lo marca Hacemos esa rápidamente Es dar alcohol Si no me equivoco Activar las trampas Esas No me gasta recursos ¿No? Me imagino Eh ¿Dónde estás? Yo ¿Estás seguro, tío? De todas formas Bueno, sí Podrían haber roto la valla ¿Me pagas o qué? ¿Me ha hecho una reverencia o qué? Si es la misión que creo Es Una misión bastante rara Y me cagué en toda su puta madre Cuando la hice Porque se ríen en tu cara Vamos Que te den por culo Conche Si para lo que me vas a dar Zona segura Eh, amigo Eh, tenemos aquí desafío de matar Jeffrey ¿Qué haces aquí? ¿Y esa masacre? ¿Lo dices en serio? Vamos a hacerla rápidamente ¿No sabes quién soy? No No ¿Debería? Claro que deberías He convertido en arte La matanza de zombies Soy el boss Eso dicen todos El boss mata zombies Sé Que has oído hablar de mí Pues no Tengo una idea ¿Quieres desafiarme? ¿Quieres que veamos Quien mata mejor a los zombies? A ver quién se carga a más Después de los dos Eso, eso Cortar piernas Esto es lo mío Mira cómo se desangra Vale, vamos a hacerlo Y luego hacemos la otra Un segundito, gente A ver Desafío No quiero ni ver el trofeo Corta 30 brazos Antes Puede ser complicado esto, eh Apuntamos a media altura Cúrate, cúrate, cúrate ¿Pero te quieres curar? 14 Mierda, ese le he vuelto la cabeza ¿Dónde hay más? 19 Otro brazo menos ¿Qué tengo que bajar? No me apetece, eh No Joder, es que me faltaban zombies arriba A ver Es complicado este, eh Porque tienes que apuntar El tajo a media altura ¿Qué coño vas a ser un tipo duro? Hazlo tú Que no te he visto hacerlo, ¿sabes? A ver, quita Déjame hacerlo de nuevo No quiero ni ver el trofeo Intento Cortarle las dos manos Mierda Vale Ese se ha quedado sin mano Claro, es que a lo mejor Les estoy cortando una mano Y tengo que cortarles dos 21 Cuatro manos 30 segundos ¿Dónde coño estáis? ¿Zombies? Aquí Queda uno Mierda, ese le he cortado la cabeza Me queda un zombie, tío 10 segundos En serio No hay un puto zombie 4 3 2 Te he cortado la mano Le he cortado la mano Me están timando Me están timando Esto va a salir al final, eh No quiero ni ver el trofeo No quiero ni ver el trofeo No 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 11 vale quedan 11 te he cortado la mano a esa dos manos otra mano quedan 9, no me va a dar tiempo quedan 4 pero es que me faltan zombies me quedan 2 no hay zombies así no se puede y este es mucho tipo duro pero yo no le veo hacerlo a ver, vamos a intentarlo no quiero ni ver el trofeo a lo mejor es que he pegado más rápido y hay algunos que no les doy en la mano pero es que creo que no me renta creo que tengo que hacerlo lo más rápido posible que coño están mirando están como alegrados, ¿no? mirando no sé a dónde la otra mano la otra mano vale mano fuera su puta madre, tío iba bien, iba bien lo que pasa es que tenemos que bajar y no sé por qué no me deja usar el gancho así que tengo que bajar manualmente pero pierdo mucho tiempo el desafío lo voy a conseguir al final ya os lo digo y se supone que es el fácil mira, coño quítate ya eso no quiero ni ver el trofeo es de noche, ¿no? hostia a lo mejor de noche no conviene hacerlo se hace de noche no, baja, coño baja quedan seis quedan dos creo que me da tiempo ahora le corta el brazo no sé qué pasa ahí está que ahora quién es el mejor creo que aún tienes mucho que aprender págame que no dices nada, ¿eh? te callas ahí zorra vale, vamos a dormir paso de que sea de noche vale, ¿qué teníamos que hacer? en la torre estaba todo hecho, ¿no? tenemos otro desafío en la torre vamos a ir para allá y vamos avanzando en desafíos la torre está aquí no tenía que haber tirado ahí el gancho ¿esa marca? ¿qué? ¿es un vendedor o qué? hola apasionante oye, oye que no hace falta ponerse sarcástico el sistema de alcantarillado de Harran es una obra de arte si tienes la sensibilidad para verlo ¿y sabes quién debería tener la sensibilidad para verlo? tú creo que ya lo he visto si quieres llegar a algún sitio suéltalo ya qué impaciente, ¿no? estás deseando salir ahí a matar zombies, ¿no? pues eso es lo que intento decirte las alcantarillas serán tus mejores aliadas ya, que está lleno de zombies, ¿no? en el subsuelo de toda la ciudad en todas partes hay una red de alcantarillado a unos 5 o 10 metros bajo el suelo las colocamos aprovechando unas cuevas ah, tío, me estás haciendo perder el tiempo ¿qué quieres? bueno no me dice nada si eso ya lo he visto a ver si podemos hacer el siguiente desafío que sería nivel 2 ¿qué es con el bate? ¿dónde estás? no, estoy buscando a tu amigo ¿no estaba aquí? eres tú, ¿no? Buxod estoy listo los espacios cerrados no son el mejor lugar para enfrentarse a los mordedores lo sé quiero que los reclutas practiquen con armas a distancia ¿se te da bien lanzar cuchillos? me acuerdo de esta vale, esta es muy fácil muy fácil estoy listo esta recuerdo que lo hice yo en su día y no me costó nada es ir lanzando a toda hostia lo que pasa es que no hace mucho daño pero bueno hostia pues no parece tan fácil por el tema del tiempo lo que pasa es que no hay Hay que apuntarle a la cabeza Si no Joputa Bueno, me quedan dos Ya está, es fácil He mandado un logro Soy un corredor y un luchador Habla con Jeffrey Vale, el otro ya tiene desafío otra vez Vamos a ir a hacer otro desafío Más del otro, tío Tendría que hacer misiones, pero bueno ¿Dónde coño está el Jeffrey? Vaya Como no me da tiempo Hacer una misión, porque llevo bastante Aprovecho y hago esto Era ahí dentro, ¿no? Si no me equivoco No Su puta madre, tío Puto gancho A ver tú, estoy listo ya A lo mejor el otro ya tiene la... ¿No te has aburrido de cortar manos? Aún no Pero tengo un desafío todavía mejor en mente Sí, igual Cortar cabezas, ¿no? He empezado a usarlos para matar zombies Los aplasto contra ellos Menudo subidón Ah, Dios ¿Esta es otra de esas situaciones en las que me pagas? Sí, te pagaré No te preocupes Pero es tan divertido Que eres tú el que tendría que pagarme ¿Has intentado aplastarlos contra ellos? A ver qué hay que hacer, exactamente Empujas y salen lanzados como bolos Tienes que probarlo Ah, sí Ha funcionado Sería perfecto para picar el hielo en las fiestas A ver, no sé muy bien qué hay que hacer Ahora miramos Más entrañas de zombie Genial Atraerlos a trampa o algo así Empuja a 15 zombies a los pinchos Con el gancho antes de... Vale A ver cómo es Imagino que fallaré la primera Vale, ¿dónde están los pinchos? A ver, no termino de pillar esto No termino de entenderlo Porque... Coño Quita Es que... No sé qué hay que hacer exactamente Porque el gancho no hace nada O sea, le pego Pero ya está, ¿no? No lo atrae el gancho A ver, yo le enchufo No sé muy bien esto Y el tiempo de recarga tampoco ayuda No sé qué hay que hacer Soy el mejor Soy el mejor Y tú eres lo peor Como dices Porque te hago así Y te corto la cabeza Vale, gente No sé qué hay que hacer En este desafío realmente Así que... Echaré un ojo por ahí A ver si veo un vídeo Y... Y me fijo un poco En el siguiente capítulo Vamos a seguir con las misiones Que nos queden Que... Quedan poquitas realmente Y... Poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!